Hola, hola mi gente linda, preciosa y hermosa de YouTube. Espero que estén súper, 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 súper bien. Y en el día de hoy les tengo una nueva video reacción. Pues familia, como ustedes saben, yo hice nuevamente una encuesta para saber a qué país ustedes querían que reaccionara esta vez. Y pues, por el momento va ganando Panamá, así que vamos a hacer una video reacción sobre Panamá. Bueno, pues para hacer esta video reacción nos vamos a estar apoyando en el video de una youtuber argentina cuyo canal se llama Boleto a la Felicidad. Y ahora sí, no les voy a dar más mola y vamos a comenzar con el video. Bueno, aquí ya ven, está el título del video. Son tres días en la ciudad de Panamá. Vamos a comenzar. ¡Bienvenidos a Panamá! Antes de no... Madre mía, miren esos rascacielos. Dios mío santo. Hay otra cosa que yo me he dado cuenta a medida que he visto todos estos videos de Nicaragua, El Salvador, de Costa Rica. Y es que en muchos países, ustedes me confirmarán que viven en, o sea, fuera de Cuba. Pero, yo quisiera saber si es Cuba el único país donde hay carros viejos, o sea, carros antiguos. Porque en casi todos los videos que he visto, o sea, los que he reaccionado, de estos países hay como muchísimos carros modernos. No he visto ninguno antiguo como acá en Cuba, que lo que predominan son los carros viejos, los almendrones, los ladas, los moscowlis. Entonces, eso es una cosa que me tiene... O sea, que tengo duro. En nuestro viaje a Aruba, hicimos un stopover de cuatro noches y tres días en Ciudad de Panamá. Acá te muestro todo lo que hicimos. Estuvimos a... Uy, mira qué lindo, parece como una iglesia. ...alojados en el barrio El Cangrejo, que nos pareció súper cómodo porque está cerca de todo. Es una iglesia. Estuvimos a fines de junio y si bien no es la mejor época debido a la alta humedad y a las frecuentes lluvias, nada nos impidió recorrer esta hermosa ciudad. ¡Qué bonito! ¡Guau! ¡Miren ese edificio! Es como un hotel, así, hotel, río, plaza, no sé qué dirá al lado, pero madre mía. Y hay como un símbolo del... de esta... del Starbucks. ¡Guau! ¡Dios mía! Y esta es como la tercera vez que yo me quedo fría por la limpieza de las calles y por las señalizaciones de... o sea, de tránsito. ¡Dios mío santo! Están súper marcaditas en la calle y miren los semáforos. Se ven como limpiecitos. ¡Adiós mío! Estamos en la avenida Balboa, que es la avenida más ancha y moderna de la ciudad de Panamá y que constea el Océano Pacífico. ¡Miren qué bonita! ¡Dios mío! Todos los... ¡Madre mía! ¡Qué edificios más bonitos! Y ahora vamos a ver una caminata por la cinta costera y ver el mar y las vistas que se tiene desde ahí de la ciudad. ¡Guau! ¡Guau! Para más como... es muy parecida a Miami, ¿no? O sea, refiriéndome a los edificios, a los rascacielos. ¡Dios mío! ¡Qué edificios más bonitos! ¡Qué edificios más bonitos! ¡Qué edificios más bonitos! Así que les voy a estar mostrando todo. Acá vamos a estar visitando lo que es Ciudad de Panamá, que es la capital. ¡Miren esa fuente! ¡Ahí! ¡Adiós! La cinta costera es sin dudas uno de los principales lugares que tenés que conocer en Ciudad de Panamá. Es un espacio recreativo súper bonito que se extiende por más de 7 kilómetros a lo largo de la bahía de Panamá. Volvemos a recaer en el mismo tema. ¡Miren la limpieza de la calle! ¡Madre mía! No se ve basura desbordada del cesto. ¡Mmm! ¡Miren eso! ¡Qué pulcre está la calle! ¡Madre mía! Podés recorrerlo a pie o en bicicleta y se disfrutan de hermosas vistas de la bahía y de la ciudad. Por un lado tenemos acá la parte moderna de Panamá con sus cascacielos. Y del otro lado que ya vamos a ir, que sería la parte de allá, está el casco antiguo, donde vamos a poder ver la arquitectura colonial de la ciudad. Les cuento que las selvas de Panamá son una de las más investigadas del mundo por su rica biodiversidad. Para los que no saben, tienen mayor diversidad de aves que América del Norte y Europa juntas. Esto es justamente porque está en el Istmo, que conecta ambos continentes. Y absorbió toda la flora y la fauna de ambos continentes, que a su vez fue evolucionando. Ustedes saben que a mí me gusta mucho cuando los youtubers que se dedican a esto a viajar y así, que como que indagan, investigan bien, como para poder darle la información a las personas en el video y eso me gustó mucho. Ya desde la cinta costera se pueden observar varios animalitos. Hasta vimos un cocodrilo. Acá vemos la parte moderna de Panamá y giramos. Y allá tenemos el casco antiguo. Eso que se ve, ahí. Eso me recuerda mucho a este murito con el mar me recuerda mucho a un malecón de Arada de la Habana. Ahí. Ahí, ahí. De paseo por la cinta costera vas a encontrarte el cartel de Panamá. A pesar del clima inestable, uno de los puntos positivos de viajar en temporada baja es que hay menor cantidad de turistas. La cinta costera me pareció un lugar hermoso que está súper cuidado y lleno de hermosos jardines. Si seguimos caminando más cerca del casco viejo, vamos a encontrar el mercado de mariscos. Mariscos. Donde hay algunos restaurantes y también están todas las lanchas de los pescadores. Y antes de llegar, ya tenemos una hermosa vista panorámica del casco viejo de Panamá. Ese es el Palacio de las Garzas, que es la sede de la presidencia de la República de Panamá. Que no nos permitieron acercarnos, pero desde acá, desde la cinta costera, lo podemos ver. Qué bonito. Estamos en el casco viejo de la ciudad. Miren esos colores, madre mía. Qué bonito todo, de verdad. Panamá, que conserva toda su estructura colonial. El casco viejo de Panamá se encuentra en el barrio San Felipe y es súper pintoresco. Súper lindo todo, de verdad, sí. Bueno, acá tenemos por un lado el Palacio Bolívar, al lado la iglesia San Francisco de Asís. Ahora que ya habló de la iglesia de San Francisco de Asís y está hablando del casco viejo de Panamá, me estoy acordando que acá en Cuba también existe un casco, pero se le llama el casco histórico, que está situado como en el municipio de La Habana Vieja. Y justamente en el casco histórico es donde están las plazas importantes de aquí de La Habana, los museos, las iglesias. Y justamente también en una de las plazas hay una iglesia que se llama la iglesia de San Francisco de Asís. Igualmente, porque ahora como lo estoy viendo, como estoy viendo el nombre, veo que coincide el nombre con la iglesia de acá de Cuba. Y pues nada, el casco histórico es como un lugar muy turístico acá en Cuba, que veo que allá en Panamá también existe. Y allá, el teatro nacional. En el casco viejo hay muchas iglesias. Esta es la de San Francisco de Asís, donde nos invitaron incluso a subir a conocer la donación de Belén. Madre mía, qué bonito. Y nos quedamos impactados con esta belleza. Desde el casco viejo también se pueden tener hermosas vistas de la bahía. ¡Miren los campaditos! Además de edificios históricos, museos, iglesias, también hay hermosas plazas como esta, la Plaza de Francia. Por la cercanía al barrio El Chorrillo, que dicen que es un barrio un poco peligroso, en el casco viejo hay personal policial las 24 horas del día para protección de los locales y los turistas. ¡Wow! Muy bien. Bueno, acá, desde Plaza Francia, subimos a un pequeño mirador y allá tenemos el Puente de las Américas, que es ese que está ahí. Y acá tenemos toda la vista del Océano Pacífico. También hay una feria de artesanos. Sinceramente no sé si ella como que escogió a los lugares específicos que iba a ir, pero hasta el momento todas las imágenes que ha mostrado me han encantado. Miren eso, qué lindo. Con los detalles de los árboles, los colores, las calles limpias. Uno de los puntos más fotografiados del casco viejo es el Arco Chato, una edificación del siglo XVII donde había una iglesia. Bueno, acá estamos en la Plaza Catedral, que es esta que está acá. Ah, mira, acá también hay una plaza que es donde está situada la Catedral de La Habana. Y allá está el Museo del Canal de Panamá, que es este que está acá. Y tenemos allá la Catedral. Así que ahora vamos a ir a conocer. ¡Qué bello! ¡Qué bella la Catedral, por Dios! Ingresamos a la iglesia La Merced, cuya fachada principal fue traída piedra por piedra desde Panamá Viejo, tallada inicialmente en 1620. La ciudad de Panamá fue declarada como Ciudad Creativa Gastronómica por la UNESCO y aquí, en el casco viejo, se encuentran los mejores restaurantes. Otro lugar imperdible para conocer en la ciudad es el Parque Natural Metropolitano. Es el único bosque tropical en medio de una ciudad en toda Latinoamérica. La entrada nos costó 4 dólares y antes de comenzar a recorrerlo, nos dieron información sobre el lugar. Estamos en el Parque Natural Metropolitano, que es el pulmón de la ciudad de Panamá. Acá hay un montón de especies de flora y fauna para ver, 5 senderos para caminar. Está lloviendo, pero vamos igual a recorrerlo. Acompáñenme. Ahí van las tortugas. Los 5 senderos son de distinta duración, pero en general son de baja dificultad. Bueno, ya paró de llover, está despejándose el cielo. Ahora sí que está súper lindo para caminar. Estoy agitada porque estamos en su vida. Estamos por el sendero del mono tití. Todavía no vimos ninguno. La lluvia acabas los espantó un poco, pero vimos una mara recién. Mara creo que es. Voy a chequearlo. Es un lugar súper tranquilo donde solo escuchamos a los animalitos. Les dejo el sonido. A mí me encanta ese sonido de tranquilidad, o los pajaritos, la naturaleza. Al final del sendero llegamos al mirador del Cerro Cedro, a 135 metros sobre el nivel del mar. Y desde aquí se tienen unas vistas increíbles a la ciudad. Subimos una escalera más. Y la vista se hace mucho más amplia. Lindo, Panamá. Muy, 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 muy lindo. En el camino vimos algunos animales, sobre todo nieques. Sin dudas, si te gusta la naturaleza, este es uno de los lugares que no te puedes perder en Ciudad de Panamá. Y llegó el día de conocer el canal de Panamá. El ingreso al centro de visitantes nos costó 10 dólares por persona. Hay dos centros de visitantes, el Miraflores y el Agua Clara. Nosotros conocimos el Miraflores, que es el más cercano al centro de la ciudad. En este lugar hay cuatro pisos, en los cuales hay mucha cartelería con información sobre el canal, su historia y su funcionamiento. En la página web del canal de Panamá, puedes consultar toda la información para tu visita y chequear en qué horario pasan los barcos por cada centro de visitantes. Luego de recorrer cada sector, salimos a ver los barcos. No, y me di cuenta que la tecnología está a full. Estamos en el canal de Panamá, que es una de las maravillas del mundo moderno. En este momento acaba de pasar un barco. Les cuento que el canal mide 80 kilómetros y une el Océano Pacífico con el Océano Atlántico. 170 países usan este canal anualmente. ¿Cómo funciona este canal? Por un medio de un sistema de exclusas, que son compartimentos, con puertas de entrada y de salida que elevan los barcos hasta el nivel del lago Gatún, que son 26 metros sobre el nivel del mar. Y así se está comunicando todo el tiempo el Océano Pacífico con el mar Caribe. Una obra increíble de ingeniería humana. El canal de Panamá es una de las obras de ingeniería humana más importantes del mundo. Y verlo en funcionamiento es increíble. Ustedes saben que yo había visto fotos del canal de Panamá, pero no había visto como un video de cómo era el procedimiento y un poco más de información. También puedes ir a la planta baja y verlo desde más cerca. La velocidad con la que sube y baja el agua es impresionante. Sin dudas, este lugar es uno de los imperdibles de la ciudad de Panamá. El último día fuimos a conocer el Albrook Mall, el centro comercial. A este video tenemos que reaccionar sí o sí. Más grande de Latinoamérica. En mi canal encontrás el video que hice con todos los precios. ¿Te gustaría visitar Ciudad de Panamá? Por supuesto que me gustaría visitarlo. Y lo tenemos que visitar. Suscríbete para no perderte los próximos videos. Bueno familia, estas son las redes sociales de la YouTube. Boleto a la felicidad para los que quieran pasar por allá. Tiene videos geniales, que ya vi algunos. Y pues nada, voy a despedirme. Y bueno familia, hasta aquí ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. A mí, como siempre, como les repito siempre en todos los videos, me quedo siempre impactada con todas las cosas que uno puede ver y puede encontrar en otros países que hay en Cuba. Ni por existir. Y pues nada, espero que les haya gustado mucho el video. No olviden suscribirse, dejarme su like, su comentario, que me ayudan muchísimo y no les cuesta absolutamente nada que es gratis. Y pues nada, nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.